Parte de la política del Ministerio, tiene que ver con todo lo que es reparación y puesta en funcionamiento y reacondicionamiento de lo que son canales de utilización rural, fundamentalmente, de utilización vecinal, que es por donde entra y sale la producción. La municipalidad a veces dispone de maquinaria que, para trabajar en la zona urbana exclusivamente, que es maquinaria mucho más chica, y acá se necesita maquinaria de mayor porte. Así que agradecido, porque acabamos de firmar un convenio por 3 millones de pesos para la compra y equipamiento de maquinaria, para poder atender la demanda de este sector. Así que, en nombre mío y de Comodoro, agradecido al compañero ministro y, por supuesto, a la compañera presidenta. ¿Hay algún otro proyecto en conjunto con el Ministerio? Sí, acabo de presentarle al ministro dentro del programa de inclusión y desarrollo rural que tiene el ministerio, un pedido para la instalación en 3, 4 puntos de Comodoro Rivadavia, siempre hablamos de la zona de Chacra, de la zona rural, de Invernáculos, para, ustedes saben que Comodoro tiene un clima en invierno que hace imposible el desarrollo de la producción de verdura fresca a cielo abierto. Así que, con este programa, que le estamos solicitando al ministro la posibilidad de tener 5 o 6 invernáculos para nuestra ciudad, para, a través de la cooperativa, la asociatividad y del trabajo, generar alguna mano de obra, poder seguir trabajando con lo que venimos haciendo al inicio de la gestión, estamos hablando de una inversión de casi 2 millones de pesos.